Hola amigos, buenas noches. Soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y estamos como segunda semana junto a Edgar Zambrano. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, muy bien. Aquí estamos de nuevo para llevar esta segunda lección que estamos seguros que va a ser muy, muy, muy profunda y muy reveladora para muchos. Primero, antes de comenzar esta lección, quiero agradecerle a todos los amigos que nos han apoyado, han compartido la primera lección, o sea, de verdad que ha tenido una grandiosa aceptación este programa y bueno, eso nos anima sobre todo a Edgar para continuar clase a clase y que cada vez se ponga mejor. Hoy tenemos Entendiendo el Monoteísmo Bíblico, primera parte. ¿Por qué primera parte? Mira, esta lección es básica para poder de aquí partir a nuestro estudio del Antiguo Testamento y es básica porque, como vimos en la descripción anterior, el legado de Israel, el mayor aporte de este pueblo, que si bien no tuvo tanto como otros pueblos que tuvieron un desarrollo en el arte, en diferentes características, el legado de Israel en los pueblos de la antigüedad se toma de su religión, ¿verdad? Entonces, para poder entender la característica del monoteísmo, que fue su mayor aporte, tenemos que dividirlo en dos partes. La lección es muy larga y para hablar del monoteísmo primero tenemos que hablar del politeísmo, entender cuál es que era el politeísmo, cómo funcionaba y de ahí partir al monoteísmo. Entonces, es demasiado larga y aquí se divide en dos partes. Entonces, esta parte, aunque el nombre es Entendiendo el Monoteísmo, vamos a hablar primero del politeísmo. Ajá, entonces, esta lección completa es dedicada al politeísmo. Así es. Ya, genial. Entonces, comenzamos. Bueno, mira, en esta lección, como dije, vamos a examinar el corpus bíblico desde varios puntos de vista. Vamos a utilizar diferentes aproximaciones, como la histórica, literaria, religiosa y cultural, todo lo que incluye. Y es que tenemos que entender, como dijimos en la lista anterior, de que las religiones, muchas veces sufren lo que llaman sincretismo, adaptaciones, integraciones, mezclas, ¿sí? Es difícil decir, ok, es que esto es totalmente original, esta religión no tiene nada que ver con otra, ¿no? Siempre va a haber una mezcla, va a haber una herencia cultural, va a haber una herencia histórica, va a haber una herencia literaria, que va a permear, va a moldear, va a dar forma a un pueblo, a una cultura, ¿no? Entonces, vamos a decir, podemos decir que, en este respecto, la Biblia es un producto de muchas mentes que fueron expuestas, influenciadas, fueron reaccionando a ideas y culturas de sus días. El gran problema con la gente de hoy es que queremos entender la Biblia con la mentalidad occidental del siglo XXI. Y eso está simplemente imposible, porque lo que terminamos haciendo es haciendo nuestra propia religión, haciendo nuestra propia dogma, teología, como le quieran llamar, ¿no? Porque ignoramos, precisamente le quitamos, cuando dijo, no, es que lo antiguo no me importa, ¿cuánta gente hay que decir? No, es que a mí no me interesa la historia, yo quiero saber lo que creemos, ¿no? Entonces, para saber lo que creemos, para saber lo que una iglesia o otra iglesia cree, pues no puedes ignorar la historia, no puedes ignorar todo el tiempo que transcurrió y cómo fueron cambiando las cosas, ¿no? Cómo se llegó hasta el día de hoy a lo que se cree. La típica frase que dio el mismo ayer, hoy, siempre. Sí, y déjame decirte que eso es, desde el punto de vista crítico, no es cierto, ¿ah? Que Dios no cambia, este, porque te dices que Dios es el mismo ayer, diciendo, no, no es cierto, porque mediante el estudio le das cuenta que el Dios en el que se creía, o, y es que no es que Dios cambie, sino la percepción que el hombre tiene de ese Dios, cambia, y cambió, y va a seguir cambiando, ¿sí? Y mientras más vas estudiando, más vas profundizando, te das cuenta de que las cosas cambiaron, o sea, no es el Jesús, si vamos a hablar de Jesús, el Jesús en el que se cree hoy, tiene muy poco que ver o nada que ver con el Jesús del primer siglo, ¿no? Entonces, si no estudias la historia, vas a caer en ese tipo de errores, ¿sí? Hablamos de que tenemos una herencia cultural, tenemos un legado, y en la literatura de la Biblia, se cree que algunos miembros de la sociedad israelita, que muy probablemente eran gente de una elite religiosa, cultural, de dinero, que tenían educación. Acuérdate que, no quiero sonar, este, como discriminatorio, discriminar a nadie, pero en todas las culturas las personas que tenían más estudios eran las que tenían más dinero, ¿verdad? Entonces, esta gente de cierta elite, fueron muy probablemente que pertenecían a la elite religiosa, cultural, literaria, rompieron con las normas que tenían en esos días. Y aquellos que se dedicaron a editar la Biblia, porque otra vez, la Biblia es un conjunto de libros, y como un libro, como cualquier libro, sufre de ediciones, de revisiones, ¿sí? Con el tiempo se revisan, y hasta el día de hoy tenemos las versiones, todas las versiones que hay son precisamente ediciones, ¿sí? Se revisa el texto, se le cambian palabras, supuestamente para adecuarlo más al lenguaje moderno, ¿sí? Para tener una idea más acertada al texto antiguo, etcétera, ¿no? Pero sufren ediciones. Esas ediciones se hicieron, y muy probablemente ocurrieron entre los siglos del 6 al 4 antes de nuestra era, para dejar una como visión específica que se impuso sobre las historias más antiguas, ¿sí? Y esa idea más específica que se impuso fue llamado el monoteísmo, ¿no? Una idea totalmente que se considera radical en este punto, en este sentido. Ahora, ¿qué tiene de radical esta idea de que existe un solo dios en lugar de muchos dioses? ¿Cuál es la que es tan diferente acerca de esta afirmación de la existencia de un solo dios en lugar de un panteón de dioses como en los dioses cananeos, y que eran liderados por un dios supremo? En síntesis que es lo novedoso y revolucionario del monoteísmo, ¿sí? Existen dos líneas de pensamiento, y esto es algo que no debemos de perder de vista. Aún en las ciencias bíblicas es difícil de hablar, conforme tú ya estás dando cuenta que es difícil hablar de una verdad única, una verdad absoluta no existe, ¿sí? Hay muchas líneas de pensamiento, hay teorías, y inclusive hay gente que, que fundamentalista, que se apoyan en esto y dicen, no, es que son teorías solamente. Pues sí, pero son teorías que están respaldadas por, por evidencias, ¿no? De cierto tipo de evidencias. Algunas apuntan hacia un lado, alguien más hace otra investigación y desarrolla o postula una teoría diferente con cierta base, ¿no? Aquí hay dos líneas de pensamiento de cómo se llegó al monoteísmo. Algunos dicen, la primera línea de pensamiento es que dice que no hay nada que sea particularmente revolucionario acerca al monoteísmo. Es decir, que el monoteísmo se ve como una evolución en el pensamiento, ¿sí? Que en cada sociedad hay una progresión natural del politeísmo, que empieza con el politeísmo, valga aquí la redundancia de definir el politeísmo, la creencia en muchos dioses, quienes son muy usualmente personificados como fuerzas naturales, ¿sí? Y del politeísmo se avanza después de cierto tiempo, evoluciona el pensamiento y se caen en el enoteísmo, que también se ha llamado monolatrismo, que es la adoración de un solo dios como supremo sobre otras ideas. Es decir, se reconoce que hay muchos dioses, pero solamente uno, se adora uno nada más, ¿verdad? Que se considera como mayor sobre los demás. Y la última parte o etapa de esta evolución es el monoteísmo, donde la creencia que existe solamente un solo dios, nada más. No hay nada fuera de esto, ¿verdad? En los siglos años 18, 19, esta evolución se veía como algo natural, ¿sí? Es decir, todas las civilizaciones van a, en un momento, pasan por estas etapas, ¿no? Y mayormente era porque todos aquellos que postulaban a estas teorías eran académicos monoteístas que, de occidente, ignoraban en mucha o en gran parte la cultura y los, y cómo, cómo se había ido desarrollando esto. Ahora, estos académicos decían ver que la religión bíblica contenía elementos de religión pura, o sea, una religión que había evolucionado a su forma más suprema y ya no estaba teñida por rastros politeístas de la religión, por ejemplo, la cananita. Y, sin embargo, en el siglo, conforme se va, en el siglo XIX, conforme se van haciendo hallazgos arqueológicos, se va a cuenta, se va dando cuenta que, que no es así, que sí hay mucha influencia y que Israel también pasó un proceso evolutivo, ¿verdad? Este, hasta llegar al monoteísmo, desde el politismo, hasta llegar al monoteísmo, ¿verdad? Entonces, desde ese sentido, el politismo es visto como una, como una religión inferior, ¿sí? O una forma de teología inferior y más primitiva, y el monoteísmo, pues es, o la monolatría o el antirismo es un escalón más arriba, y por último, el monoteísmo viene a estar en la cúspide de este proceso evolutivo, ¿no? Entonces, por eso dice que es un proceso, es la forma más pura de religión, ¿verdad? Ahora, cuando empiezan los arqueolos a escarbar, y empiezan a hacer los hallazgos, y empiezan a encontrar todo este tipo de evidencias, se dan cuenta de que sí, Israel había pasado por estos procesos. Entonces, aun cuando, al último, se da siempre la idea de que Israel era monoteísta, bueno, se dan cuenta que no, no es así. Esa es una línea de pensamiento. Se, se ocasionó una especie, lo que podemos dir, una especie de paralelomanía, o sea, que empiezan a haber paralelos en todos lados, y todos los académicos empiezan a hablar de similitudes en lenguaje, trama, estructura, en historias bíblicas, y las historias del Antiguo Oriente, ¿verdad? Por ejemplo, como mencionamos en la primera edición, más de mil años antes de la historia bíblica del Noé y el Arca del Diluvio, ya las civilizaciones mesopotámicas tenían, o contaban la historia de Siyosudra, por ejemplo, o en algunas otras versiones, Utnapishtim, quien fue un personaje que sobrevivió a una gran inundación, construyendo un arca bajo las instrucciones de una deidad. Entonces, esas mismas historias se circulaban alrededor de todo el área del Levante, ¿no? Con diferentes detalles, pero aún así, dentro de los detalles había paralelos, similitudes con la historia bíblica. Entonces, se creía que era correcto, o se asumió que es correcto asumir que la religión de los Antiguos y Relitas no era muy diferente de la de sus vecinos politeístas, ¿no? Los dos tenían la historia de la creación, también tenían la historia de la nación, también tenían entre ellos sacrificios animales, en algunos casos sacrificios humanos, porque también hay que decirlo, en la Biblia están escondidos ahí historias de sacrificios humanos, aunque no lo quieran aceptar. De hecho, la historia del sacrificio de Isaac es claramente un sacrificio humano, que los estudiosos dicen que se está dividida o está compuesta por dos partes, ¿no? La historia original en la cual Isaac sí fue sacrificado por Abraham para complacer al dios, al dios de él, y que posteriormente fue revisada en los tiempos ya de posexílicos y se le añadió el final en el cual Yahvé es quien salva, o el ángel Yahvé es quien salva a Isaac de ser sacrificado, ¿no? Entonces, tenemos otras historias como la historia de la hija de Jefté, que narran una cuestión de un sacrificio. Bueno, en todas las religiones del Medio Oriente había esas similitudes, ¿no? Muchas entre ellas tenían tabú sobre pureza, la religión de la religión era una más, ¿verdad?, de las religiones del Antiguo Oriente, y solamente, aparentemente, solamente difería en el número de dioses, ¿no? Que era uno contra muchos en el caso de los demás pueblos. En esencia, era una versión un poco más refinada, más altamente evolucionada de la que las otras religiones, ¿no? Sin embargo, esta es una línea de pensamiento. Esta línea de pensamiento fue, fue criticada y fue debatida por un personaje que se llama el nombre Jehez Kjell Kaufman, ocurrió obviamente, de los años, alrededor de los años 30. Kaufman sentó las bases y sentó la, ahora sí que, digamos, desarrolló toda la teoría de lo que consiste la religión de Israel. De hecho, uno de sus más grandes trabajos construyó en una serie de tres volúmenes, en los cuales él explica, o dice, pone las bases, qué es la religión de Israel, cómo funciona la religión de Israel. Esta obra, pues, nos llega hasta el día de hoy como una traducción por Moshe Grimberg, y lo podemos, el libro lo pueden conseguir ahí en Amazon, creo que lo tengo en mis archivos y voy a tratar de subirlo, lo vamos a tratar de subir ahí para que aquel que lo quiera leer en la forma resumida, no tengo la versión de los tres volúmenes, pero sí la forma resumida, y trata precisamente cómo veía él, o cómo estipuló él, qué es el politismo y qué es el monoteísmo, y por qué, por qué razón su línea de pensamiento decía que era imposible que el monoteísmo hubiera surgido del politismo, y lo explica, y lo vamos a tratar de explicar en continuación. Que aunque que estamos de acuerdo que Israel pasó por un proceso evolutivo, porque las pruebas ahí están, están las cientos de estatuías que se han encontrado, y demás, este, que en alguna oportunidad vamos a hablar sobre eso. ¿Me escuchas? Sí. Se me viene a la mente algo. Ajá. No se puede interrumpir. Como estás hablando tú de los textos que fueron con los años cambiados, se me viene a la mente un versículo de Jeremías, capítulo 8, versículo 8, donde él menciona esta pluma engañosa de la escriba. Así es. Con los años se intentó maquillar el texto para muchas veces esconder cosas que ya no les parecía como correctas para el tiempo en que iba evolucionando, cambiando Israel. Sí, mira, es que esa es, y tenemos que entender que la religión, bueno, hablando general, en forma genérica, la religión siempre se ha tratado de poder, ¿sí? Porque la religión siempre ha estado muy unida al poder. Entonces, quien está al frente de la religión domina el curso de un pueblo. Entonces, en día de hoy lo vemos en las iglesias, cada iglesia tiene sus doctrinas y de repente las cambian y aunque supuestamente la Biblia se explica a sí misma, como muchos dicen, no sé si has escuchado, es que la Biblia se explica a sí misma, no hay necesidad de interpretarla. No es cierto, si no, no tuviéramos toda la cantidad de variantes en el cristianismo, ¿no? Porque cada quien le pone, le quita, le dice, ah, es que aquí habla en forma figurada, ¿no? Aquí es literal. Entonces, cada quien, como lo dice en la frase, cada quien lleva agua a su molino, ¿verdad? Cada quien lo trata de poner a los líderes que convengan. Se adjudica esto de que el Espíritu Santo a ellos les revela para poder enseñarle a la congregación ciertos temas teológicos dentro de la Biblia. Claro, sí, sí. Y luego cuando empiezas a cuestionar y empiezas a preguntar, lo único que tienes es que no cuestiones los misterios de Dios, o sea, porque no hay una explicación aparente. Es lo mismo sucedía en la antigüedad. Los, los, este, sacerdotes aprovechaban el dominio que tenían y ya hemos hablado como los sacrificios, simplemente sacaban ventaja y se enriquecían con ellos, ¿no? De lo mismo que, de lo mismo que sucede hoy, ¿cuánta gente no vemos que se enriquece de predicar, de andar, este, aparecieron los milagros? Y aunque hoy con el, con la famosa epidemia del coronavirus, los milagros se escasean, de repente se acabaron, ajá. Este, pero, ¿cuánta gente no hay que dice, manda a tu diezmos y vamos a hablar por tu milagro? Y pon la mano en el televisor y van a suceder cosas milagros, ¿no? Entonces, en la antigüedad era lo mismo, el nombre, es un nombre de costumbre, si es una, no se recostumbre, no cambia. Entonces, los cambios, los, los modificaciones siempre se han hecho para que se soporte o que se sustente una doctrina teológica, ¿no? Porque eso es lo que yo mencionaba al principio, la importancia de estudiar esto, de que una mente libre de dogmas, libre de doctrinas, porque de esa manera podemos tratar de ver qué hay más allá, ¿sí? Porque si no, a mí me dijo el pastor que, este, el nacimiento original de María y no lo puedo cuestionar. Pero si entendemos cómo se daban estas, estas historias entre, en la antigüedad de que, de hecho, ahorita vamos a ver características y algo que, que les va a sonar muy duro a muchos, pero cuando lo estudias te das cuenta. El cristianismo, a pesar de que dice ser monoteísta, tiene demasiadas raíces politeístas y está plagado de politeísmo por todas partes. Y vamos a ver, es la importancia de ver lo que Kaufman estableció, porque él dice, el politeísmo se comporta de esta forma, de esta forma, y al estudiarlo nos damos cuenta de que la iglesia, en su mayoría, y hablo cristiano en general, católica, protestante, adventista, todo lo que tenga que ver con doctrina, la doctrina bíblica en alguna manera, están plagados de politeísmo, de rasgos politeístas, que no existe el monoteísmo absoluto, como lo llaman, ¿verdad? Simplemente la doctrina de la trinidad, y hace que van a decir mucho, no, pero es que ese es un misterio divino, y que es una sola, es la misma sustancia a diferentes personas, es politeísmo, porque la escritoria, vamos a ver ahorita cuál es precisamente, aunque Israel no haya salido con la idea así que brotó de la nada, el monoteísmo tiene unos rasgos bien característicos, entonces, mediante el estudio del politeísmo, nos damos cuenta de qué cosas están, o de qué cosas se hacen en las iglesias, que en realidad tienen una raíz politeísta más que monoteísta, ¿no? Entonces, ya dijimos, Kaufman estifuló que el monoteísmo de Israel no era y no podía ser considerado como una evolución natural, ¿no? Y para eso empieza a hablar este personaje sobre las características del politeísmo. Ahora, una de las ventajas que ofrece este pensamiento de Kaufman es que ya no trata el estatus de religión entre politeísta y monoteísta como una inferior y otra superior, ya no le da nivel, sino que las pone al mismo nivel, a la misma par, y él dice, es que son pensamientos divergentes, o sea, se alejan uno de otro, no hay convergencia en ellos, pero están a la misma par. Cuando en el pensamiento anterior, en la otra línea de pensamiento, que se cree que era un proceso evolutivo, el politismo claramente era un nivel inferior, ¿no? Ahora, este monólogo que de Kaufman simplemente postulaba la existencia de dos orientaciones diferentes, dos convivisiones divergentes. No quiere decir que Kaufman no es inclinada por ahora, obviamente era judío y estaba al lado del monoteísmo, pensaba que era el mejor acercamiento y que Israel había surgido con esta idea, así como que, no por arte de maje, pero novedosa, ¿no? Una idea que se imponía a todas las edades, ¿no? Ahora, bajo la visión de Kaufman, lo que él pensaba, las similitudes entre la religión bíblica y la del antiguo cercano oriente deberían de ser entendidas, porque a fin de cuentas solamente era para ver las similitudes que había, eran solamente en forma y estructura, no en esencia o función, que es algo de lo cual no estamos de acuerdo. Así es decir, la religión politeísta tiene sacrificios, la monoteísta también, sí, pero el significado diferente, o sea, son iguales en forma y estructura, pero la función es totalmente diferente, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Entonces, como típico, cuando le dices al católico, cuando le critican las imágenes, ¿no? Es que las ahorras y las veneras, entonces ahora son muchos dioses, y dicen, no, no, no las ahorramos, nada más las veneramos, pues las veneramos. Pues sí, hay una cierta similitud ahí, se cruzan las líneas y en realidad qué tanto es adoración, qué tanto es respeto, no se sabe, ¿no? Es una línea muy delgada, ¿no? Ahora, todas las otras culturas que estaban alrededor de Israel practicaban rituales y eran seguidas o eran regidas por leyes de ritual y pureza, ¿no? Todas contaban historias sobre la casión, todavía sabían, habían hablado de inundación, pero los escritos bíblicos adaptaron, adoptaron, lo hicieron suyas a esas tierras, transformaron esas formas culturales en una manera de, para instaurar una nueva cosmovisión, una cosmovisión monoteísta. Por esta razón, la similitud en forma no era propiamente para Cajuan una similitud en significado función. El culto ritual de los serrelitas podía parecerse a los vecinos, pero los serrelitas podían también tener un rey, igual que los otros pueblos, pero era diferente, o sea, igual, pero diferente, como luego dicen, ¿no? Y es que la similitud, pues, es que sí tenían un rey, tenían cultos, tenían rituales, pero la manera en que se llevan a cabo o la función de estos rituales difería completamente de una religión politeísta, ¿no? El significado en función del culto de Israel, su rey, la historia, la creación y sus leyendas derivan de su lugar dentro de un marco cultural, es decir, de algo mayor, ¿verdad? Y ese marco cultural o conmovisión es uno de monoteísmo férreo, un monoteísmo absoluto. Y como dije, este monoteísmo no se manifiesta hasta ya después del, o secílicamente, después de la cautividad en Babilonia. Ahora, vamos a entrar así a la forma, ¿cómo veía Kaufman la religión pagana, como él la llama, ¿verdad? ¿Cómo describe esta distinción fundamental entre la cosmovisión politeísta y la cosmovisión del monoteísmo? De acuerdo con Kaufman, la idea fundamental de religión pagana, para hablar en sus términos, es que existe un reino anterior a los dioses y por sobre de ellos, del cual los dioses dependen y cuyos decretos deben de obedecer. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay algo de donde salen los dioses. En el politismo, la mayoría o todos los dioses son creados, ¿sí? Si vemos los sumerios, por ejemplo, la historia, o su historia dice que el agua primigenia creó a los dioses, ¿verdad? Y de ahí mismo también salieron los animales y salió el ser humano. Entonces, existe algo que lo que él llama reino metadivino, es decir, esta parte que está por encima de los dioses y de donde salen ellos y salen todas las cosas, ¿verdad? Este reino tiene obviamente poder supremo y trasciende a las deidades, todas las que sean, ¿verdad? De ahí salen los dioses y por lo tanto, los dioses mismos están sujetos a las leyes y fuerzas de este reino, ¿sí? La naturaleza de este reino se representa de diferentes formas de cultura en cultura. En algunas culturas puede ser como agua, por ejemplo, en los sumerios que hablamos. En otras culturas puede ser la oscuridad, en otras culturas puede ser un espíritu o, como la religión griega, la suerte, ¿no? El destino también, como le llaman. Kaufman argumenta que asumir que hay un reino por encima de los dioses tiene algunas consecuencias importantes. Primero, los dioses están automáticamente limitados por este reino, ¿sí? Tienen que obedecer las leyes de este reino, ¿no? Lo que significa que los dioses no son la fuente de todo, que están sujetos y subyugados a este reino metadivino que él llama. Y no puede haber, por lo tanto, ninguna voluntad divina suprema, ¿sí? Porque cualquier voluntad de cualquier dios puede ser contrarrestada por la voluntad de otro dios. Y de la misma forma, aunque todos los dioses estén de acuerdo, si la voluntad de este reino metadivino primordial es diferente, los dioses se tienen que sujetar a esa voluntad, ¿no? Entonces, los dioses no solamente están limitados en poder, sino que también están limitados en sabiduría. No hay ningún dios en el politismo que sea omnisciente, que sea sabio, porque este reino del cual salen es completamente misterioso e impredecible. Es decir, que cada dios puede ser individualmente sabio, puede tener alguna habilidad en tal o cual oficio o ciencia, como curar, por ejemplo, pero ningún dios posee sabiduría como un atributo esencial. Y lo podemos ver en el caso de, por ejemplo, los sumerios en los babilonios, en los cananitas, ¿no? En el cual había, ahora sí que en el caso inclusive de los mexicanos, ¿no? El dios de la lluvia, cada uno de los dioses tenía su función, pero no existía uno que estuviera por encima, que tuviera la habilidad de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban sujetos cada uno de ellos a este reino metadivino del cual habían emergido. Ahora, Kauman establece que la mitología es básica para las religiones paganas, y aquí es donde tenemos que hacer una aclaración. La mitología es historia que nos cuenta sobre la vida y las aventuras de los dioses. O sea, la mitología tiene que estar incorporado un dios o una deidad para que se considere como mitología. O sea, si no, es solamente leyenda. La mitología, en la mitología, por ejemplo, los dioses nacen, viven, y viven vidas muy similares a las vidas humanas, solo que realmente queda a gran escala, ¿no? También mueren y pueden renacer. Los dioses se pelean entre ellos, los dioses conquistan, y pero también son conquistados. Entonces, las religiones paganas, por ejemplo, contienen lo que se conoce como teogonía, que es una teogonía. La teogonía es el recuento o el relato del nacimiento de un dios, cómo nació el dios. En el caso, si lo vemos en los medios, vemos cómo el agua primigenia creó y la diosa creó a Anu, y de ahí creó a su esposa. Entonces, se empieza a narrar la teogonía, cómo surgió el dios, ¿no? Pero también contiene, aparte de teogonías, también contiene cosmogonías, que es el relato sobre el nacimiento o la creación del mundo, del universo. Estas teogonías y cosmogonías, de donde todo esto emerge desde el reino primordial impersonal. ¿Por qué? Porque este reino, o ya dijimos que puede ser agua, sangre, etc., contiene las semillas de todos los seres. Es un proceso creativo que usualmente comienza con el surgimiento de los dioses, también los demonios, inclusive en los homerios se supone que primero se crean los demonios y luego salieron los dioses, ¿no? Subsecuentemente, todo el mundo natural y los animales y los habitantes son generados también, de alguna manera, por este reino primordial. En resumen, este reino, que se llama, según Kaufman, reino metadivino, es el vientre de donde todo sale, tanto cosas divinas como mundanas, los dioses humanos y el mundo natural. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Esto, lo que significa, según Kaufman, es que en las religiones paganas existe una especie de frontera fluida, ¿sí? O que puede traspasarse entre lo divino y lo humano, los mundos naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo tiene el mismo origen. Las distensiones entre cada uno de estos reinos son suavizados. Por lo tanto, los dioses se identifican muchas veces, pues, de continuo, con fuerzas poderosas naturales y como entidades. Es decir, el cielo es un dios, el fuego es otro dios, la fertilidad, que en realidad es un proceso natural, también es un dios. Y no hay una distinción, una distinción real entre adorar a los dioses o adorar a la naturaleza, porque al fin de cuentas viene diciendo lo mismo. En consecuencia, debido a que los humanos también emergen de este reino primordial, sufre un, se constituye un fenómeno muy especial que, cuando se pasa entre esta frontera, las religiones paganas contienen historias, por ejemplo, de relaciones sexuales entre seres divinos y seres humanos. En el caso de Zeus, por ejemplo, en el Antiguo Testamento también hay, en el caso del nacimiento de Sansón, el nacimiento de Isaac, el nacimiento de Juan Augustista y aún hasta el nacimiento de Jesús, ¿no? Son ejemplos de relaciones entre seres divinos y seres humanos, ¿sí? Y ya sé que muchos van a perder el grito, pero vamos a verlo como es, la historia de una relación, de una unión entre un dios y un humano. Y esto se da en todas las culturas. Ahora, como el proceso este que se da, están nacen seres semidiosos, que son semidiosos, ¿verdad? Hay una, eso siente la base para una creencia pagana que se llama apoteosis. ¿Qué es apoteosis? Es el proceso por el cual los humanos se llegan a convertir en dios. Y esto puede suceder después de que muere, cuando obtienen inmortalidad, como en el caso de Jesús cuando resucita, o también le sucede a un rey cuando asciende al trono. En realidad los reyes son considerados como dioses, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el respaldo divino, supuestamente. Y en muchas de las culturas, cuando un rey ascendía al trono, se convertía en un ser divino. Y podemos leer, por ejemplo, los sumerios, muchos de los reyes que fueron instaurados, se convertían en un personaje divino, ¿no? Según Kaufman, estas religiones paganas, en las religiones paganas, el poder es de tipo material, se concibe materialmente. Cualquier poder que los dioses tengan es derivativo o dependiente, ya que depende de ese reino de donde se salieron. Ahí es donde está concibido todo el poder. La materia de la cual está hecho este reino es la que tiene el poder. Por lo tanto, el poder puede residir en diferentes sustancias. Si este reino es considerado, el reino primigenio, el reino metadivino, es considerado, por ejemplo, el agua, pues todo lo que tenga que ver con el agua tiene poder, ¿verdad? Si el reino es concebido como sangre, pues todo lo que tenga que ver con sangre es considerado como divino y tiene poder. Ahora, aquí una pequeña pausa, yo te digo, ¿has escuchado la frase la sangre de Cristo tiene poder? Ahí nomás te lo dejo para que pienses desde dónde sale, ¿no? O sea, fíjate lo que es, porque se le asigna a un elemento natural como la sangre, se le asigna un poder divino, ¿sí? Entonces, eso es claramente una raíz politeísta dentro del cristianismo, ¿no? Porque estamos viendo que dentro de un sistema politeísta, aquel elemento de donde sanen los dioses, o donde sale el tipo creativo, donde sale toda la creación, también es considerado como que es una fuente de poder, ¿sí? Entonces, cada vez que necesitamos esa referencia a la sangre, y se dice que tiene poder, y que puede sanarte, y que puede, aunque sea en forma simbólica, pues está teniendo una especie de raíz del politeísmo, ¿no? En el relato de lo israelita en Egipto, cuando tenían que pintar la puerta con sangre también, en este caso, también. Sí, fíjate que es algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque ese versículo, en hebreos, que dice, sin derramiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué una deidad tiene que recurrir a la sangre para perdonar pecados? Digo, si tiene poder, digo, a mí no tienes que traerme un cabrito en salsa o un cabrito en su sangre para que te perdone, ¿no? O sea, si tú me dices, perdóname, yo te perdono, ¿no? Este, ¿por qué una deidad tiene que recurrir o necesita de la sangre? Y en cuántas películas, la otra estaba viendo la película de los mayas, dices que los dioses requieren de sangre. ¿Por qué? Y te fijas que no es una, no es una cuestión, este, que simplemente es de un pueblo de Medioche, no, en todas las culturas, en todas las edades, y aún en el cristianismo, te dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque se considera que la sangre era vida, ¿no? Una cosa, en el cristianismo se suena hasta un poco más cruel porque vemos a un padre asesinando a su hijo para el perdón de los pecados, o sea, a su hijo. Claro, sí, entonces, que dices, tiene que morir para que, o sea, ¿por qué tiene que morir? Para ser perdonado, ¿no? ¿Por qué tiene que pagar? ¿Por qué tiene que pagar él que es justo por todos los que son pecadores, ¿no? Que, dicho sea, pasa dentro del Antiguo Testamento no existe, no existe esa idea de que, de que uno paga, muere por todos. De hecho, dice bien textualmente en Ezequiel, te dice, cada uno llevará su pecado, el padre no morirá por el pecado del hijo, ni el hijo morirá por el pecado del padre. Es obviamente una reinterpretación y una evolución teológica que lleva a ese punto de decir que se necesita un sacrificio de sangre y Jesús murió en la cruz que murió por otros pecados y derramó su sangre y luego ya dices, ahora que ya eres salvo y te comienzo usando términos cristianos, dices, es que tengo acceso a la sangre de Cristo que me cubre y me, ¿cuántos no dicen? Es que, cúbreme con tu sangre, Señor, y cantos, cantos, no hay esas cosas, ¿no? que se usan en las iglesias y vemos en la antigüedad que realmente todo eso surgía de considerar elementos, elementos como sagrados y como dadores, en este caso, se considera que la sangre es la que da la vida. Entonces, de nuevo en cuenta, vemos que hay un elemento que está por encima de los dioses, que da origen a los dioses, que da origen a los humanos. Entonces, esta persona no intenta controlar a los dioses, intenta controlar a los elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí sale todo. Entonces, tenemos este ejemplo que hemos estado hablando en el cual la sangre se constituye como ese tipo de elemento del reino metadivino que tiene características de poder y características de fuerza que se pueden transmitir mediante el uso de él, ¿sí? Es una idea muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque empezamos a pensar, fíjate, a dónde vamos a llegar. Si, como dijimos, si el reino metadivino es concebido como agua o sangre, por ejemplo, entonces se piensa que el agua o la sangre están permeados con ese poder del reino metadivino. Ahora, si los dioses, los dioses tienen solamente poder en tanto estén conectados con esa sustancia primordial o sus derivados, ¿sí? es decir, mientras tengan acceso a ello. La concepción de este poder, entonces la idea de que este poder reside en estas sustancias naturales similares a la sustancia primordial crea la posibilidad de magia, ¿sí? Y estamos hablando de magos que como entendamos como hechiceros, ¿no? Sí, sí. No, no, esos magos que sacan sombreros, este conejo del sombrero y esas cosas, La magia involucra, ¿qué es la magia? Precisamente involucra la manipulación de estas sustancias materiales poderosas o consideradas poderosas para liberar o manipular su poder, ¿sí? Y tú me preguntas, oye, ¿de dónde sale que todas las naciones que estaban alrededor de Israel que eran adivinos y que eran esto y que por eso Dios los prohibió? Bueno, porque precisamente se está dando la idea de que el politeísmo utiliza este tipo de cosas, las sustancias para tener poder y en el monoteísmo no existe eso, en el monoteísmo, en la siguiente visión vamos a ver qué muerto es eliminado, es eliminado. Mediante la manipulación de estas sustancias los humanos pueden acceder a este poder primordial. El mago es una especie de técnico o especialista que accede y manipula estos poderes o fuerzas del reino primordial y el planeta divino con la finalidad de persuadir a los dioses a hacer su voluntad y aún a influenciar los decretos del mismo reino. Sí, hablamos de decretos. No sé si has escuchado mucho en las iglesias es que hay que decretar, decrétalo, o que di pensamientos positivos y todas estas cosas tienen origen en magia. Y no me está metiendo en la cuestión de que es que la magia, el satanismo ha entrado en la iglesia. No, 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 no. Hablándolo históricamente, todas estas formulaciones de que decrétalo, de que yo confieso, de que yo hago esto, tienen origen en prácticas muy antiguas de magia, ¿sí? De hechicería. Y el caso, uno de los casos más comunes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de Saúl y la divina de Endor, ¿no? Pues es cuando va con la divina y le dice, oye, consulta a Samuel, ¿no? Entonces ya sabemos la historia, ¿no? Los adivinos eran esas personas o los magos eran esas personas que tenían esa capacidad de accesar precisamente a estos elementos porque como era politista se tenía la idea de que accesando a estos elementos podrían cambiar o inferir en la voluntad de los dioses o del reino metadivino como estamos hablándolo. Ahora, fíjate lo que dice Caos Juan. Según Caos Juan, esta magia accesa al poder del reino primordial y le saca la vuelta al capricio de los dioses y demonios para influenciar a los dioses de una manera en particular muchas veces o por ejemplo puede ser para protegerse a sí mismos de los dioses de la misma manera la adivinación es un intento de discernir el futuro que una vez más apunta a la fuente de todo poder y conocimiento. No está dirigida a los dioses porque en realidad sabemos que en el politismo los dioses no tienen un poder o poder y no está dirigido a estos elementos o al reino metadivino que es un en un intento porque revela esos secretos discernir la voluntad de los dioses pues en realidad no serviría de nada porque cualquier voluntad de cualquier dios puede ser impedida por otros dioses y al último por el reino metadivino entonces pero fíjate lo que sucede y aquí quiero entrar un poquito por ejemplo todo eso que se hace de que ayuna para que vamos a entrar en un ayuno para que dios nos oiga y que significa mira simplemente la oración que es la oración hablando en términos prácticos que es la oración es intentar que dios haga lo que tú quieres que haga porque cuando tú oras tú oras para decirle a dios oye dios necesito esto necesito que se entendemos que se entiende que si la oración muchas veces es para tener paz espiritual y para estar en comunión con dios con el creador pero la mayoría de la gente que hace hablo de las prácticas de las cuestiones prácticas son en las iglesias que hacen con las oraciones vamos a hacer un culto de oración y vamos a sacar una lista como un pliego petitorio así de tres metros de largo y están todos orando por las peticiones que hace esto entonces mediante la oración se trata de cambiar la voluntad de dios en la práctica eso es lo que es inclusive jesús mismo lo dijo en el jardín de jesemán y que le dijo al padre señor si es tu voluntad pasa de mí esta copa y al último dice bueno si no está bien yo hago lo que tú digas pero intenta cambiar la voluntad de dios entonces muchas veces hoy en el cristianismo este tipo de cuestiones son utilizadas para manipular o para decir no es que te faltó fe y necesitas orar con fe y si le echas un billete es más efectivo entonces te manipulan sin saber que estas cuestiones tienen orígenes en el politismo o sea es algo que se hizo por miles de años y se sigue utilizando para provecho de alguien igual aclaro un punto sin generalizar a todas las iglesias cristianas ya que eso esas prácticas ocurren más en la iglesia de corte carismático la apostólica profética porque entendiendo que hay amigos seguidores oyentes que son cristianos y que en sus iglesias no ocurren estas prácticas quizás ellos no saben que si hay iglesias donde ocurren yo me congregué en una apostólica profética y recuerdo cuando en las batallas estas de guerras espirituales que hacíamos de madrugada o sea el pastor nos hacía ir tipo 5 de la mañana a la iglesia a batallar contra los demonios ándale ahora se da mucho eso de que la lucha espiritual y vamos a ver que eso es totalmente politeísta completamente politeísta y lo vamos a aclarar y mira muchas veces yo las cosas porque a mí déjame terminar una cosita sí 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 perdón en aquellos tiempos me acuerdo que la pastora enseña la correcta oración y siempre me quedo marcar porque yo de verdad quedé nos hace pasar adelante y nos pregunta ¿cómo oramos nosotros? y bueno pasamos adelante y le explicamos bueno señor yo te pido por esto te pido por esto otro que nos cuides que nos bendiga ya ese es el error que ustedes están cometiendo y por eso las cosas no les funcionan por eso Dios no les escucha ¿saben cuál es la correcta oración? y ella se para adelante y dice mira tú diablo mira tú satanás que tú satanás me dejas tranquila que tú satanás cortas las ataduras que me tienes que tú satanás corta todo lo que me tienes inhibido que la economía que es la correcta oración dice ella no se le ora a Dios se le ora al diablo directamente porque uno tiene el poder para batallarla al diablo y ahí yo quedé mal yo dije no aquí algo mal anda en esta iglesia así es y mira es que bueno yo cuando hablo de ejemplos que pongo lo digo porque tengo por más de 30 años fui desde desde predicador evangelista misionero inclusive durante mucho tiempo recorrí gran parte de México en muchas iglesias y me tocaba ver de todo de todo andaba por todos lados y digo por eso a veces hablo pero no hablo de una situación vaya generalizada sino particular que se dan en algunas iglesias y en otras al fin de cuentas cada iglesia es diferente y se maneja de diferente manera pero si lo vemos vemos esa tendencia hoy en día por ejemplo máximo en lo que es el evangelio de prosperidad las grandes congregaciones que intentan decirte no es que tú tienes que pactar con Dios cuántas veces no has escuchado es que tienes que pactar con Dios con Dios no se pacta cuando vemos el monotismo nos damos cuenta de que Dios es insobornable Dios es inalterable o sea si creemos en un Dios o aquellos que creen en un Dios todo poderoso todo omnisciente omnipotente omnipresente Dios no puede ser persuadido a que haga nada aunque en la escritura se dan historias que si sucede pero precisamente por ese contexto politista que existía y es la importancia de estudiar hoy en día de dónde salen todas estas cosas entonces por ejemplo te decía que dentro de esta magia dentro de estos rituales que se hacen se trata de persuadir a los dioses algunas veces se usan oraciones que pueden ser defensivas por ejemplo para que Dios o una persona no tenga un daño en algunas otras cuestiones en este sentido politista era al revés que un demonio no dañara a un Dios los festivales de culto están unidos a la mitología representan historias en las vidas de los dioses tales como batallas en el que el Dios muere para resucitar después por ejemplo los festivales de invierno muchos de ellos representan la muerte de un Dios que es el Dios de la fertilidad muere en el invierno porque tú sabes que en el invierno no crecen las plantas los árboles se secan y resucita con el regreso de la primavera entonces esta representación en un festival de primavera tiene nuestros orígenes ancestrales del politismo cuando se creían en todas estas cosas entonces cree que estos festivales manipulan los poderes mágicos que hacen cuántas veces no hemos visto que los agricultores hacen tal o cual rito para obtener una buena cosa y que se hacía en el antiguo Israel se sigue haciendo muchas veces hoy en día y son ciclos naturales de la tierra que no tienen nada que ver con la vida otras implicaciones importantes de atribuir todo el poder y la vida a un reino más adivino es por ejemplo la idea de que el reino primordial es la fuente tanto del bien como del mal y aquí es algo muy interesante en el politismo hay dioses buenos que ayudan y protegen a los seres humanos pero también hay dioses malos que buscan destruir a los humanos junto asociándote con otros demonios o inclusive destruir a otras deidades la muerte y las enfermedades pertenecen a este reino de los demonios malvados o espíritus impuros a pesar a que este que tratan de atacar al hombre entonces y hoy en día siempre te dicen no es que el enemigo me está atacando me mandó una enfermedad o sea esa es una raíz politica puramente los seres humanos son esencialmente impotentes en esta batalla cósmica que se dan entre el bien y el mal es una batalla continua entre los dioses del bien y los demonios del mal y a menos que puedan usar la magia para más o menos poder controlar o contrarrestar estas cosas entonces vive una vida miserable lo más importante que recalca Kaufman es que en la cosmovisión pagana en la cosmovisión politista la maldad emerge de un reino demoníaco autónomo fíjate lo que estamos diciendo ya aquí es lo que tenemos que entender y donde nos tiene que caer el 20 la maldad dentro del politeísmo sale de un reino que es autónomo al reino del bien es decir hay un reino del bien y un reino del mal entonces el mal es una realidad metafísica construido dentro de la estructura de todo el universo en el politeísmo sin embargo nos damos cuenta que hoy en día el cristianismo tiene esa visión porque el cristianismo piensa que existe un reino del mal ¿sí? Satanás y todos sus demonios y lo cual aunque digas tú no es que Satanás no es un dios si le estás asignando poder es un dios menor si tú le asignas poder y cuántas veces no te dicen en la iglesia es que el diablo tiene poder pero Dios tiene más poder hay frases y tengo frases que yo he escuchado toda la vida no intento atacar a nadie simplemente te digo lo que he escuchado entonces cuando piensas en eso espera el diablo tiene poder entonces quiere decir que es un tipo de dios porque tiene un reino y hasta en la biblia te dice que este mundo está bajo el dios el dios de este mundo está bajo el maligno que controla todas las cosas entonces en el politismo se le asigna al reino del mal poder para para esparcir este mal y para causar enfermedades y para causar desastres y en el cristianismo vemos que está bien marcado esto de que existe un reino del mal que le hace la batalla al reino del bien que es el reino de dios supuestamente entonces los ladros de fuego del enemigo están tratando de clavarse en sí cuestiones así pero esto tiene una raíz politeísta porque solamente en el politismo se daba este fenómeno que había una lucha entre las fuerzas del bien con las fuerzas del mal es una lucha perpetua bajo esta visión entonces la salvación es del interés solamente de los humanos no de los dioses en el politismo los dioses no están interesados en la salvación del hombre porque están muy ocupados ellos en salvar ellos mismos porque si tú ves en los medios muchos de los dioses eran aniquilados por otros de hecho como mencionamos la pasada el salmo 82 es un salmo que es necesario tenerlo muy bien porque le dice el señor se sienta en la asamblea de los dioses ya de hecho te está dando entrada hablando que hay muchos dioses y luego dice yo dije vosotros sois dioses pero como hombres morirán entonces está dando la idea de que si existe una batalla entre el bien y el mal pero tiene raíces politeístas porque en ese momento los israelitas eran politeístas entonces nos damos cuenta que en el politeísmo los dioses buenos son atacados por los dioses malos y sus deseos son arruinados por los poderes y decretos del reino del reino metadivino ¿cómo se obtiene la salvación en el politeísmo? la salvación se obtiene mediante magia o gnosis ¿qué es esto? la gnosis es un conocimiento secreto que puede liberarte de la influencia de un poder accesando a este poder primordial o conocimiento secreto para escapar del alcance de los demonios o de los que quieran hacerte mal y que quieran hacer la vida miserable este es el camino para la salvación en un sistema politeísta entonces de acuerdo a Kaofman la cosmovisión pagana es de un universo que no tiene moral o llamémoslo amoral ¿sí? no inmoral no es lo mismo sino moralmente neutro ¿sí? nada es bueno nada es malo ¿sí? todo depende de que es el cual sea el contexto ¿no? mientras que algunos dioses son legisladores y guardianes del orden social y la justicia sus leyes no son absolutas ¿por qué? porque lo que para un dios es bueno para otro puede ser que no sea no sea bueno ¿ah? entonces el conocimiento y la sabiduría de cada dios es limitado ¿sí? la moralidad entonces la definimos porque por lo que a algún dios le gusta ahora sea entonces no existe una moralidad absoluta esta es la imagen de la película completa o el cuadro completo que Kaofman quiere argumentar y que que es atacado por el monoteísmo ¿sí? porque esta imagen politeísta es lo que dista lo que lo que diverge totalmente del monoteísmo ¿no? entonces es interesante que nos demos cuenta de que de que estas posturas hoy en día están arregladas dentro de la iglesia y aún sin darles cuenta dentro de los monoteísmos los cristianos porque piensan que están librando una batalla todos los días contra el mar y el Nuevo Testamento te lo pone así o sea hablo así te lo pone pero nos damos cuenta que tiene un contexto totalmente politeísta ¿no? ¿te acuerdas tú en el Nuevo Testamento cuando para escoger al reemplazante de Judas se ha hecho suerte? se ha hecho suerte sí yo conozco cristianos que para tomar decisiones en este caso entrar a la universidad ¿qué carrera escoger? echaban suerte sí y fíjate ahorita que mencionas eso vimos que en el politeísmo era imposible bueno no importaba conocer la voluntad de los dioses porque al último que mandaba era el reino de donde salían los dioses pero pero si te ves en el Antiguo Testamento algo de lo que se habla muy poco el famoso orin y tumim los dos piedritas una blanca y una negra que luces y no creo cuál es el significado vamos a ver la clase siguiente pero mediante estas estas piedras se intentaba conocer algo una especie como de que sí y no ¿verdad? eso es lo que se cree este hay unas teorías muy muy locas que hablan de que cuando el sacerdote entraba al lugar grandísimo las piedras del pectoral se encendían cosas así más este tipo magia ¿no? pero fíjate cómo tiene una raíz dentro de esto porque al final cuando decía y es que Samuel consultó a Jehová iba iba a inquirir iba a preguntar a ver qué se debía hacer David también lo hace se pone el pectoral en un episodio del Antiguo Testamento David se pone te viste sacerdote y fuge sacerdote hace la pregunta entonces si se consideraban ciertas ciertas artes mágicas para conocer la voluntad de Dios inclusive en la narración de cuando Moisés se enfrenta a los magos de Faraón los magos son capaces de replicar la magia que hacía que Moisés aventó su bar al suelo y se convirtió en serpiente los magos también hacen lo mismo obviamente la serpiente de Moisés se come las otras pero nos damos cuenta que hay estos elementos mágicos elementos que tratan de manejar la voluntad divina que tratan de adivinar el futuro y de hecho en la historia existían los profetas pero también existían los videntes que no es lo mismo el vidente es aquel que podía entrar en una especie de trance y ver el futuro y ya decía esto tienes que hacer porque esto es lo que va a pasar entonces aunque si ahora bajo el monoteísmo se tratan de mitigar se tratan de disfrazar de maquillar algunas de esas cuestiones están ahí y siguen estando y digo como la gente no estudia como los para la mayoría de los pastores ni siquiera llegan a estudiar la historia entran a un instituto bíblico que es puramente confesional también y no se ven este tipo de temas no se ven desde una perspectiva crítica entonces empiezan a desarrollar ellos mismos sus propias teorías y hoy tenemos ahí que la unción del chicle mascado y que la unción del estanque de namán y cosas así por el chilo la unción del saco ungido y todas esas cosas son rituales mágicos son rituales mágicos en los cuales se trata de modificar de alterar de cambiar la voluntad de Dios a favor de una persona a favor de un grupo de individuos y junto con las oraciones ayunos etcétera etcétera será que Israel quiso diferenciarse en ese sentido de los otros pueblos ya que la magia la hechicería era algo súper común en el mundo antiguo muy común pero sin embargo la Torah tiene sus versículos que prohíbe esta magia y esta hechicería aun cuando se practicaba igual sí y precisamente se da con la intención de hacer una diferencia de establecer ¿no? y aunque diga si es que por ejemplo muchos te dicen es que Israel era monoteísta no creía en otros dioses no, sí creía porque tenía estatuas de acera inclusive la estatuas de acera estaba dentro del templo de Salomón entonces no es posible tapar como lo dicen tapar el sol con un dedo ¿no? se trata de decir bueno lo que pasa es que Dios estaba enojado con ellos y por eso los llevó a la cautividad porque por poner sus ojos en acera por seguir como dije en Jeremías que les dijo que dejaran la reina del cielo y dijo no, nosotros vamos a seguir la reina del cielo y la vamos a seguir sirviendo entonces precisamente cuando Israel cae en la cautividad la diferencia está en que ellos ven ese castigo ¿sí? como parte del plan de Dios ¿sí? no lo ven como los demás pueblos cuando son sometidos cuando son conquistados y te dije que la mayoría de los pueblos adoptan los dioses ganadores se convierten a la religión ganadora y se unifican ¿no? en el caso de Israel no, en el caso de Israel cuando son conquistados ellos empiezan a bueno estoy hablando del caso de Judá hoy se usan los termos indistintamente Israel y Judá ¿no? el pueblo de Israel pero en el caso de Judá cuando fue conquistado la diferencia estribó en que ellos vieron eso como un castigo pero lo vieron como parte del plan de Dios y que habían llegado ahí precisamente por haber desobedecido las leyes y mediante esa reflexión entran ellos a postular ahora sí su monoteísmo estricto y empiezan a revisar todas las lecturas y empiezan a ver todos los detalles donde se evidencia un culto politeísta y lo empiezan a cambiar lo empiezan a modificar ¿para qué? para minimizarlo para tratar de borrarlo y dejar simplemente no es que nosotros nosotros somos de un solo Dios y ahí de ahí es donde nace el famoso Shema Israel que es lo vamos a ver en la siguiente clase lo que hasta donde llegó la influencia de este o hasta donde llega hoy en día inclusive hoy en día hasta donde llega la influencia de estos de estos versículos ¿verdad? que precisamente le dan identidad si lo podemos recibir reducir todo a una palabra el monoteísmo es la identidad de Israel ¿sí? entonces por eso quería tocar primeramente en esta lección que ya tenemos el material por cierto y en estos días lo va a estar subiendo este ¿qué era el politismo? para entenderlo perfectamente y ver cómo mucho de eso se está confundiendo se está mezclando hoy en día en las las congregaciones cristianas y por qué los judíos comprendiendo esto podemos entender por qué los judíos desprecian tanto el cristianismo porque tú le hablas a un judío que tenemos los judíos que están estudiados o sea es imposible así lo voy a decir es imposible que un judío que estudia se convierta al cristianismo ¿sí? aunque digas que es que hay una organización que se llama judíos para Jesús y no o sea esa gente no conoce a profundidad las raíces de los rituales del talmud de todo lo que tienen ¿no? ¿por qué? porque es completamente despreciable para ellos el enfoque que el cristianismo le da hoy en día ¿no? claro precisamente por ignorar todas estas cosas ¿un judío que estudie logra sensibilizarse con Isaías 53? pues porque aquel que no sabe le pone nada más el capítulo dice 53 ah sí pues si cuadra en lo que es Jesús pero aquel que estudió desde el 49 y sabe quién es el siervo sufriente no tiene nada que ver con Jesús pero bueno pues esta es la lección hasta aquí la vamos a dejar porque ya si empezamos a hablar del monteismo vamos a avanzar y no no queremos llegar hasta la otra lección vamos a hablar ahora sí cómo veía Kaufman el monoteísmo y vamos a entender por qué por qué qué es tan diferente ahora sí porque no es solamente una diferencia en número no es nomás ah es que el politismo son muchos dioses y el monoteísmo nomás es un solo dios ¿no? es una diferencia completamente abismal entre el politismo y el monoteísmo por eso Kaufman dice que son visiones o cosmovisiones totalmente divergentes se alejan completamente una de otra bueno y aclarar que este programa no tiene la intención de atacar la fe de nadie o sea ningún programa tiene la intención de atacar la fe de nadie cada quien profesando lo que queramos pero siempre comprendiendo sanamente de una manera crítica ¿en qué creemos? precisamente es tenemos la libertad de creer lo que lo que cada quien quiera aquí lo que estamos es poniendo un plano común de un estudio crítico sobre la historia antigua sobre el texto antiguo y de hecho en la próxima clase vamos a ver te compartí afuera de cámara este como un texto un texto muy famoso de autronomio demuestra que fue alterado a lo largo del tiempo con diferentes revisiones y que se le quita el sentido politeísta y se le deja un sentido solamente monoteísta y hay muchos muchísimos pero vamos a tomar un ejemplo para que vean de qué es lo que estamos hablando y te digo no llevan la intención de atacar a nadie en su fe ni decir es que tú estás loco por lo que crees no, no al contrario no hay una sola verdad y es lo que estamos diciendo no existe una verdad absoluta el problema con el cristianismo es que dice que es la verdad absoluta ¿sí? y cuando tú ya te das cuenta de que en realidad el cristianismo está basado en muchas otras cosas que no son vaya cada quien puede considerar que es una verdad o no es una verdad claro bueno en todo caso hay alrededor de 4200 religiones cada una de ellas dice que tiene la verdad absoluta no es el cristianismo sí pero como alguien se lo puedo poner ahí que yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí entonces no es que ahí dice nada más pero todas dicen lo mismo aunque de hecho algunas religiones orientales están más enfocadas al desarrollo humano más que a la deidad más que acercarte a una deidad tratan de acercarte a ti mismo ¿no? que te desarrolles y etcétera son cuestiones metafísicas que no no infieren en este tema pero si no queremos decir que alguien tal cual persona tal cual religión tal cual doctrina está bien o mal simplemente esto es lo que se cree ¿verdad? y esta es la forma que hoy en día influencian estos o influencian estos pensamientos del politismo antiguo hoy en día en las iglesias bueno lo positivo todo esto que tenemos diferentes oyentes de este programa de distintas religiones como no religiosos tampoco o sea agnósticos ateos tenemos de todo así que hay una variedad que se está enriqueciendo con estos programas y eso es maravilloso y bueno animarlo a que nos sigan enviando preguntas porque tenemos dos preguntas que quedaron pendientes para la próxima lección sí sí y las vamos a encontrar en la próxima lección porque no se desesperen no es que uno quiera ignorar las preguntas no simplemente que queremos esperar el mejor momento para contestarlas porque precisamente las dos preguntas tienen que ver con el tema siguiente entonces igual si siguen mandando las preguntas vamos a buscarle la mejor manera un mejor tiempo de ponerla de contestarla ajá la primera pregunta era una buena interpretación o correcta interpretación de Shemot 3.14 y la segunda era en qué parte de la Biblia se puede ver o entender que Yahvé salió de Edom sí sí de hecho lo dice lo dice directamente ¿no? y lo vamos a ver la próxima clase ya entonces nos despedimos agradeciendo siempre el apoyo que nos dan sobre todo porque este programa es de Edgar gracias a todos gracias a ti por el esfuerzo y por la dedicación que han mostrado no solamente este programa a todos los que a todos los que yo creo que no soy el único que lo puede testificar gracias por el espacio por la oportunidad y al fin de cuentas la intención es de que todos podamos aprender todos podamos avanzar así de gracias gracias a todos nos despedimos adiós gracias a todos gracias a todos gracias a todos